Música Lo preparaste bien, te diste el tiempo de planearlo Pensaste en los colores y saliste de tu barrio Cuatro de la mañana cuando en la ciudad descansa algún borracho En coche busca llegar a su casa El nerviosismo que sentías ahora es adrenalina Cuando agitas el spray sabes que es tu vida Darle color a las calles por medio de un aerosol Estimular el arte en la ciudad y darle tu visión Cuando pintas ilegal la madrugada es tu aliada El paso a paso hace sonar en tu mochila latas Pero sueñas con esa pared y nada te detiene Como aquella noche cuando por fin pintaste trenes Cruzas los dedos porque pronto cruzas la avenida Y sabes que rondando puede andar la policía Todo ha salido bien pero circuló un autolento Solamente es un taxi en busca de pasajeros Tienes sumo cuidado al brincar el alambrado Ya son varias sudaderas que alambres han cobrado El boceto lo tienes en la mente o en el papel Los nervios se han pasado y tu creatividad al cien Así que el f*** es música en tus oídos Es todo lo que necesitas Te mantiene vivo Los ojos se cambiaron, las latas y los pinceles Ahora son fancaps para diseñar paredes Es otra noche como tantas das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen, otros medios de expresión Es otra noche como tantas das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen, otros medios de expresión Es otra noche como tantas das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Es crear, pensar, soñar, manifestar Es el amor entre la lata y tú Es pintar Es esa vieja historia de amor Que te acompaña Es un poema hecho color Cada mañana es biografía de un escritor Que sigue firme Es la forma de realizar el más perfecto crimen Y es que con el graffiti puedes congelar el tiempo Puedes darle rostro a un texto Darle vida a un pensamiento Puedes sobre todo promover la reflexión Ser creador de todo un mundo más allá de la ficción Puedes a cada calle dibujarle una sonrisa Mostrar que para el arte esto es una alternativa Puedes hacer protesta o de técnica una muestra Tú pones el spray y yo una canción como esta alto Saca tu lata mientras yo saco el micro Dos estilos, una misión, progreso Me explico es que no habrá fronteras Que nos paren con sus muros Yo alzaré la voz Y tú lo pintas seguro Es otra noche como tantas das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen Otros medios de expresión Es otra noche como tantas das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Es crear, pensar, soñar, manifestar Es el amor entre la lata y tú Es pintar Es otra noche como tantas das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Eres todo un artista que comparte su visión Algunos piensan que es un crimen Otros medios de expresión Es otra noche como tantas das color a la ciudad Convirtiendo un skin en obra de arte sin cesar Es crear, pensar, soñar, manifestar Es el amor entre la lata y tú Es pintar La sociedad solo ve ilegalidad y rayones A mí me encanta el wild style pintado en los vagones Traspasó las fronteras del lugar donde nació Por toda la urbe, por todo el globo se expandió En cada ciudad construye una historieta de vida Es un monstruo real tan grande como Godzilla Dime quién es un criminal el que las calles pintaba O el que recibe los tóxicos en los mares de Java Prefiero ver una ciudad con arte en las esquinas Y no los nombres de la demagogia de la política Porque ellos no saben de toda la lucha que hacemos en las calles Paz para todos los escritores G-Hope Revolución Volumen 3 Gracias por ver el video